Feliz cumpleaños. Hoy vendimos cinco cadenas cubanas. No sabría qué tamaño de reloj querría su madre. Oye, Charly. Dime. Dile lo que necesitas. Te paso con Charly de CRM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buscan un Dateas de dos tonos con agujeros que es como de los 90. No sé el número de referencia de ese reloj. Pero quieren uno de 36 con el dial aftermarket en madre perla rosa con los números de diamante. Ok. Le acabo de enviar la foto a Josh por mensaje de texto. Dijiste 36. Sí, un 36. Dale tu número de teléfono para que pida lo que necesita. Está bien. Pero dime si es un 36 o un 41. Es un 36, modelo antiguo, como de los 90. Probablemente lo pueda tener listo para el lunes o el martes a más tardar. Lunes o martes. Le diré al cliente y le aviso. Hoy ajusté el tamaño de este reloj para un cliente. Póntelo un rato. Ahora está muy apretado. Listo. Ahí quedó perfecto. Sí. Si lo ajusto más sería más incómodo o te quedaría perfecto. ¿No lo quieres más ajustado? No. Está bien. Al usarlo antes se le hinchó la muñeca. Sí, se me ha hinchado. Hay gente que me dice, ¿te ha pasado que la muñeca se te hincha? Y les digo que no, eso no es normal. ¿Sabes el número de referencia del Day-Date 41? El Day-Date 41. Ese es 218238. Debería ser uno en oro amarillo. Porque a veces se siente que está trabado, pero no está para afuera completo. Entonces, haciendo así a la manía, poco a poco, moviendo, se cae y se te cae tu reloj. Y parte el cristal y después, si no, es no divertido. ¿Quieres un reloj? No, yo no. Gracias. No, amigo. Mira. Al reloj de este cliente le acabamos de colocar una Correa Horace. Nos vino a visitar desde México, para ponerle una Correa Horace a un Daytona. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, mire. Quiero comprar un reloj para mi mamá por el Día de la Madre. Ok. Solo quería saber qué tamaño querría. No sabría qué tamaño de reloj querría su madre. ¿Y cuáles son, para hombre, los de 36 milímetros? Son los de 41. Un Datejust estaría bien. Bueno, entonces eso sería entre unos 9000 por el Datejust más barato y tal vez unos 16500 por el Datejust más caro. Déjeme revisar qué tenemos. Revisaré el inventario. Quédese al teléfono. Aquí hay un Datejust. Déjeme revisar si tiene diamantes. Lo más barato que podemos ofrecer es 8500. Pero le diré que no tendrá diamantes. No tengo nada con diamantes en ese rango de precio. Pero tengo un Datejust con un dial plateado de bisel suave e índices rectos de 2021 que costaría 8500. Le puedo enviar una foto de ese reloj. Muy bien. ¿Y cuándo planea hacer esta compra? Pronto. Estaba pensando en comprarlo de inmediato. Usted se encuentra aquí en Miami. Sí. Recibí su catálogo así que elegiré en base a las fotos y lo compraré de inmediato. Suena bien. Entonces lo veré pronto. Voy a reparar este reloj y debo apuntar el número de serie. Lo que hago ahora es escribir una factura por este reloj. Es el reloj de uno de nuestros oficiales de policía de Miami-Dade. Lo han traído para hacerle una inspección detallada. No se está dando cuerda adecuadamente. Lo que escribo en esta factura es el número de serie, el número de referencia, toda esa información, para que el cliente tenga una prueba de que dejó el reloj aquí. Quiere que lo pulamos o que solo lo inspeccionemos. Wow, son relojes Rolex. Aquí estamos con el cumpleañero Iván, nuestro joyero. Feliz cumpleaños. Desde CRM. Salud con todos. Feliz cumpleaños. Muy bien, dígame, ¿qué cadena le interesa? Me interesa la cadena con curva de Miami. La de eslabones cubanos de Miami. Esa que se puede cotizar desde su página web. Si no me equivoco es la Miami con curva. Esa es. Quiero la cadena con curva que tiene los eslabones más estrechos. Sí, esa es una cadena de eslabones cubanos. Con los eslabones estrechos. Es esa de la que hablaste cuando hiciste la cotización. Sí, señor. Ya veo, sí, ese es el tipo de cadena que me interesa. Como quiero algo que destaque, no sé qué tan ancha debería ser. Estaba pensando en algo que esté entre los 10 y los 12 milímetros. Eso estaría bien. ¿Y de cuántos kilates? ¿De cuántos kilates? Diría que de unos 18. Cree que sería una cadena demasiado débil. Me gustaría una de 18. Principalmente las hago de 14. Pero las de 18 tienen un bonito color. Si es esta dentro de su presupuesto, definitivamente le recomiendo la de 18. Ok. ¿Y sabes si puede ser en oro rosa o hay algo que sea mejor? En realidad es muy popular. Personalmente me gustan las cadenas cubanas en oro amarillo y a mi padre le gustan en oro rosa. Son preferencias. Y si fuera en oro blanco, tendría que ser chapado en rodio. No, nosotros chapamos con rodio todas nuestras cadenas para que las aleaciones no se oxiden con el tiempo. Lo retrasa un poco. Eventualmente siempre se oxidan y ahí es cuando se ve que la cadena pierde su brillo. Podría mandarla a hacer con un chapado en oro similar al de rodio. Esto se hace mediante electrólisis. Lo que es más o menos como un chapado en oro sobre el color que sea. Entiendo. Y con el tiempo se debe volver a chapar. Sí. De vez en cuando, recomendaría que la vuelvan a chapar. De lo contrario notará la diferencia entre los colores. Si no lo hace. Digamos que la cadena tendrá un aspecto nuevo durante 3 o 4 meses. Mientras que con un chapado de rodio se verá mejor por un periodo más largo. Creo que mejor me gustaría que sea de color plateado en vez de amarillo. ¿Qué opina? ¿El oro blanco también es un color popular o no? Bueno. En Miami no se hacen muchas cadenas en oro blanco. Porque si la gente va a gastar dinero, le gusta lucirlo. Así que el oro blanco no es tan popular aquí. Pero sí es algo que hemos hecho antes. Muy bien. ¿Y qué ancho sugeriría? Eso es una gran parte del costo y lo pesado que es. Los tamaños más comunes serían aquellos entre 8 y 13. Son las más comunes, es decir de 8, de 10 o de 12. Para una cadena de uso diario cualquiera de esos tamaños estaría bien. Depende de qué tan grande quiera que sea. Me gustaría una alrededor de 12. ¿De cuántos centímetros de largo la quisiera? Cuando calculé con una cinta, me pareció que tendría que ser de unos 66 centímetros para que llegue hasta donde creo que la mayoría de hombres la usan. Así es. Quizás de 60. También me gustan las de 66. Entonces una cadena de 66 de largo y 12 de grosor serían unos 283 gramos. ¿De dónde es? De Santa Fe. Como se encuentra fuera de Florida estará legalmente exento del impuesto sobre la venta del estado. Por lo que solo deberá pagar los 100 dólares de envío aéreo. Así que todo sería 21,796 con 97 centavos. Eso resulta de los 283 gramos de oro blanco de 18 kilates al valor de mercado actual. Si ustedes hacen las cadenas, ¿cuánto tiempo se tardan? Actualmente nos tardamos unas cuatro semanas más o menos en hacerlas. Necesitamos el 75% para comenzar y así fijar el precio del oro al valor de mercado. Y luego el monto final se basa en el peso final, así que si pesa un poco menos o un poco más simplemente se ajusta el precio. Si la diferencia es 3 gramos más o 3 gramos menos, honramos el mismo precio. Si se pasa de peso o le falta, le cobramos lo mismo. Siempre que esté dentro de esos 3 gramos. Muy bien. Sí, creo que esa es la cadena que me gustaría ordenar. Ok, y dijo que pagaría con tarjeta de crédito. Así es. Muy bien. Si paga con tarjeta solo podemos hacer el envío a la dirección de facturación de la tarjeta de crédito. Déjeme revisar su información rápidamente. Y en el caso de estas cadenas, cierto que tienen los eslabones más estrechos. Porque he visto ese tipo de cadenas con curva, y esas tienen eslabones más grandes, son más anchos. Y yo prefiero las que son más estrechas, con los eslabones más juntos. Eso depende de cómo el mismo fabricante haga la cadena cubana. Somos muy exigentes con sus cadenas. Hemos probado con diferentes fabricantes. Y concuerdo con usted. También me gustan las que tienen eslabones estrechos. Debe tener una cierta curvatura para ser una cadena cubana tradicional. Recuerde que fue algo que se inició aquí en Miami y luego todos hicieron su propia versión. Por eso que puede ver algunas que son un poco más sueltas, y otras un poco más anchas. Pero creo que una cadena cubana de buena calidad debería tener cierta relación entre curva y grosor. Me entiende entre el ancho y el largo. Claro. Debe tener una cierta curva, así como cierta tensión en los eslabones. ¿Ha visto el video que publicamos sobre cómo se hace una cadena cubana? No. No sabía. Como quería ver cómo se veía uno se me ocurrió echarle un vistazo a su página web. Si va a nuestro canal de YouTube y escribe cadena cubana de Miami, verá el video que hicimos. Creo que es de hace dos años, es el de la cadena de un kilo. Y también hicimos otro video donde convertimos una cadena de 10 kilates en una de 14 kilates. Ese lo publicamos hace unas dos semanas. Y tenemos otro que se publicará esta tarde acerca de una cadena cubana de 453 gramos. Y es un video muy detallado, al estilo ASMR, donde se pueden escuchar todos los sonidos. Está producido a un gran nivel de detalle. Sí, me interesaría ver el de 453 gramos. Claro, déjame ver si ya lo publicamos. No sé si el equipo de marketing ya lo ha subido. Sí, lo publicaron hace 14 minutos. Forjando nuestra mejor cadena de eslabones cubanos con más de 453 gramos de oro. Sí, lo veo. Ese es el tipo de eslabón que tenía en mente, aunque mucho más ligero. Solo ese tipo de eslabón se muestra en el video. Así es, eso está en la parte final del video. Al comienzo se muestra cómo empiezan a hacer la cadena. Y ahí puede ver el proceso de cómo hacen el trabajo. Verá todo. Es exactamente un paso a paso de cómo se hace. Y a decir verdad puede ver el chapado en rodeo justo antes de llegar al minuto 12. Verá el chapado en rodeo como si fuera en vivo. Y podrá ver cómo cambia de color. Podrá ver todo el proceso. Entiendo. La cadena que acordamos de cuántos gramos es. La cotización que le estoy dando se basa en 331 gramos. Pero como están hechos a mano. Podrían ser un poco más o un poco menos. 331 gramos. Es como si dijera 11.6 onzas. Es un buen peso. Muy bien. Creo que haré el pedido. ¿Cuál es su nombre y su apellido? Muy bien. Lo voy a comunicar con el área de contabilidad. Ellos van a llamar al banco mientras usted está en la línea para aprobar la transacción. Luego procederemos con el pedido y después le enviarán una factura con el monto que pagó. También le enviaré un mensaje de texto desde mi celular. Así tendrá mi número para que se pueda comunicar conmigo directamente si necesita algo. De acuerdo. Estoy mandando a limpiar los anillos y aretes de diamantes de mi esposa y que modifiquen el tamaño de mi anillo de matrimonio. En realidad, Chris es uno de los primeros clientes de CRM Duelers. Sí. Desde hace unos 7 o más bien 17 años. Me conoce desde que tenía 16 años. Me fui a Nueva York, pero sigo viniendo aquí. Nuestro primo perdido ha venido a vernos. Aquí estamos organizando nuestras correas Horace. Este es Jake, no el de State Farm, sino de Horace. Tampoco soy Drake de State Farm. No es Drake de State Farm. Estoy preparando esta vitrina de exhibición para hacer una sesión de fotos con un fotógrafo increíble. Estas son nuestras correas desplegables AP42. Las hemos colocado en el orden del arco iris. A decir verdades, es un buen ángulo. Como dije y como ya saben, somos distribuidores autorizados de las correas Horace. Los distribuidores número uno. El mismo lo dijo. CRM es genial. Siempre que tengan una correa que necesiten cambiar, reemplazar o incluso instalar. Charles lo instalará por ustedes. Mire las herramientas y las hebillas personalizadas. Les mostraré un adelanto. Este es un producto en el que estamos trabajando. Aquí tenemos algunos prototipos. Tenemos algunas cosas increíbles en camino. Esta es nuestra nueva goma. Es un accesorio para los relojes 5712, 5711 y 5726. Tenemos más modelos, aunque no aquí en este momento. Pero la verdad es que esta goma es lo mejor que existe. Chicos, no sé si ustedes han tocado unas correas Horace. Pero las amo, son extremadamente cómodas, duran para siempre y tienen garantía de por vida. Miren estas nuevas correas Prototipo. Si las enrollan y luego las sueltan regresan a su forma original. Pueden doblarlas todo lo que quieran y volverán a estar listas para usar. Si alguna vez han tocado una correa de Richard Mill, a eso es a lo que se compara. Chicos son de excelente calidad. Tú lo dijiste, no yo. Así es, lo dije yo. Yo dije que esta correa de aquí es fenomenal. Es una correa fenomenal. Esto es importante. La gente siempre pregunta cómo es que la marca logró su éxito. Si acaso es porque creamos la correa de camuflaje. Pero en realidad es por la comodidad. Al sur de Florida hace calor. No siempre es el caso que al final del día la correa siga sintiéndose cómoda. Queríamos lograr un producto que no haga sudar la muñeca. Que no haga que le pique. Nuestras gomas son lo mejor contra eso. Son súper ligeras, súper cómodas y flexibles. Queríamos asegurarnos de que esas cualidades y características se mantuvieran en la nueva goma. Increíble. Y chicos, otra cosa. Jake no siempre usa correas de goma. Pero cuando lo hace usa correas horse. Jake, mientras preparas todo puedes responder algunas preguntas. Por supuesto, hagámoslo. Bien. ¿Qué les llevó a empezar esta empresa? Con todo lo que se puede hacer en Miami. ¿Por qué eligieron hacer correas de goma? Espera que voy para allá. Bueno, dicho de forma simple. Antes de que comenzáramos realmente no existían otras opciones de correas entre las que se pudiera elegir. Las más geniales que podías encontrar eran las correas de la tienda Mil Milia. Apeno ofrecía muchos colores diferentes en ese tiempo. Ya sabes, al pensar en correas de reloj pensabas en las de color marrón, negro azul, y luego estaba la ocasional correa roja bien brillante. Sí. Queríamos cambiar eso. Royal Oak Offshore, que es uno de los modelos que comenzamos a comercializar al principio, era bastante popular en ese entonces. Aún lo es, pero como sabes Royal Oak es lo mejor de lo mejor. Pero nosotros queríamos un producto que la gente pudiera poner y sacar. Y con el que creara su pequeña cultura de cambiar constantemente la correa de su reloj. Y creo que siete años después lo hemos logrado. ¿En qué año empezaron? La empresa se fundó en 2014. Cerca de la fundación de CRM. Sí, así es como nos conocimos inicialmente. O sea, sabíamos que nos encontrábamos cerca y que publicaban fotos muy geniales de relojes en Instagram. Para ser honesto, estaba esperando el día en el que pueda mencionar esto. Ustedes publicaron acerca de una correa exótica de cuero verde increíble y esa fue la primera vez que vi el nombre Horace. Me enamoré de ella. Y yo estaba en Instagram un día cuando vi una estupenda foto de un Rolex extremadamente bien editada. Me enamoré de él y vi que había sido publicada por CRM Yuelers. Ahí lo tienes. Y ahora trabajamos juntos en el contenido. Y pues ustedes son la cuenta de Instagram de relojes número uno en el mundo. Gracias, hacemos lo que podemos. No sé cuál será la respuesta de Jek a esto. Pero les voy a dar mi explicación y mi opinión acerca del uso de las hebillas de fábrica. Y de los cierres de fábrica en las correas. Los odio. No me gustan. Rolex de cierta forma logró un buen resultado con sus correas. Pero aún así, siguen sin quedar del todo bien. Lo que sucede es que los brazaletes vienen con una pequeña hebilla tank. Como ven aquí, cuando dejo mi reloj y ven la hebilla. Podrán ver que la hebilla tiene bisagras. Entonces, lo que sucede es que lo que he notado con las correas de goma es que. Como tienen que introducir la hebilla aquí. Tienden a empujar la correa hacia un lado de esta manera. Incluso en los estilos más nuevos. Porque el brazalete quiere adoptar esta forma curva pareja. Y digamos que esta pieza de goma queda recta. Así que por eso yo prefiero las hebillas tank. Porque permiten que se curven. Para eso están hechas. Esta hebilla está destinada a hacerse junto con el brazalete. Y aquí verán como Jake tomó mi teclado para ayudar a alinear las correas. Por eso lo vieron agitando un teclado en caso de que se lo preguntaran. Mira. Esto fue lo que nos enseñaron en el colegio. ¿Qué reloj está buscando? Un Lady Day Just. El reloj más pequeño en stock ahora es el de acero inoxidable de 36 milímetros. No tengo tallas de mujer disponibles. Entiendo, gracias. De nada. Buen día. Podemos tener una sección completa solo para el área del DJ. La sección VIP podría ser para el evento cripto y decoramos el club por completo. ¿Ustedes qué opinan? Quiero un espectáculo completo que dure la noche entera. Utilizamos todo el espacio y colocamos inflables. Como unos del perro pero de tamaño real. Así tienes a los perros de hoy en la entrada. Y colgamos unos carteles de Bitcoin grandes desde el techo. Pero como unos cuarenta o cincuenta. Para que cuando entres al club veas que está decorado con los carteles por todos lados. ¿Qué tan grande es el espacio? Mil trescientos noventa y cuatro metros cuadrados. Y tenemos como tres espacios uno al lado del otro. Con criptomonedas. Cada persona que se acerque al bar con criptomonedas recibe una bebida gratis. Muchas industrias y lugares con vida nocturna están adoptando la criptomoneda. Por ejemplo, Aladin está adoptando Bitcoin y otros aceptan Dogecoin. Es como una institucionalización que de alguna manera evita que te aísles para minar en tu computadora. Ahora ya tienes que salir. Y así la moneda está siendo integrada. La estás usando en estos negocios. Así que creo que esta fusión del club, el evento, la gente que irá a conversar y ustedes promocionando esto es una gran idea. Vamos a envolver este cincuenta y nueve ochenta en oro rosa. Ya tengo bastante práctica así que veamos qué pasa hoy. ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Cuántas veces lo he hecho? No sé. Quizás como diez veces el día de hoy. Ese es el jefe, ¿cierto? Eso es exactamente lo que es. El jefe. ¿En dónde se encuentran? Estamos en el centro de Miami. En el edificio Seibold. Justo al lado, en 58 North East West Street. ¿De cuántos quilates? De catorce. ¿Y de qué largo? Estoy buscando una de sesenta y seis centímetros. ¿Y de milímetros? Quisiera una de más o menos nueve milímetros. Muy bien. Eso es aproximadamente ciento sesenta y dos gramos. Está bien. ¿En oro amarillo, rosa o blanco? ¿En oro amarillo? De acuerdo, el precio en base a ciento sesenta y dos gramos de oro amarillo, de catorce quilates y de nueve milímetros, le sale unos siete mil cuatrocientos veintinueve dólares y ochenta y tres centavos. ¿Dónde se encuentra? En Massachusetts. Genial. Al estar fuera del estado de Florida está legalmente exento del impuesto sobre la venta y solo debe pagar cien dólares por el envío aéreo al siguiente día hábil. En una semana o dos, debería estar llegando muy pronto. Está bien. No hay problema. Imagina cuatro semanas de lo mismo. Ya van cinco llamadas. Oigan, si ordenan una cadena cubana y les decimos que demora tres o cuatro semanas, va a tomar de tres a cuatro semanas. No hagan cinco llamadas al día preguntando si su cadena está lista. Amo a mis clientes, pero tengan paciencia, chicos. No son los únicos clientes. Pero igual les responderé. Llamen nomás que le encanta. Me encanta. Quizás no responda la primera, segunda o sexta vez, pero eventualmente responderé. Llámenme y me aseguraré de que responda. Hoy vendimos cinco cadenas cubanas. Eso es bueno. Siento como si estuviera borracha y tengo mucha hambre. Busco un Dayton en oro rosa. Con el dial de meteorito. Así es. Aún no han salido a la venta. ¿Cuál crees que será el precio de un reloj como ese? El mercado minorista está en 46%. Va a estar muy por encima, pero ni idea. No tengo ni idea de cuál será el precio hasta que los vendan. Solo sé que la demanda es muy alta porque todos han estado preguntando por uno. Bien, te lo agradezco. No hay problema. Habla Charlie cómo lo puedo ayudar. Hola, vi cierto reloj en su sitio web. Quiero saber el precio. ¿Qué reloj era? Un Sky Dueler. Está hecho en oro rosa y tiene una correa de cuero. Llamo para consultar su disponibilidad. No lo tengo en stock. Está a 45,000. ¿Subieron los precios de los Rolex o qué? Todos los precios del mercado han subido. No puedo creer que una correa de cuero esté tan cara. Así es. ¿Y cuánto crees que cueste el que estoy buscando pero con dial color chocolate? Va a costar más. Probablemente sean unos miles de dólares más. ¿Pero por qué costaría más? Porque el dial es de chocolate. ¿Uno en chocolate cuesta más? Así es. Porque encontré un tipo en Florida que me dijo que vende uno a 33, pero sin caja ni papeles. Esa es una oferta increíble. Yo lo compraría. ¿Crees que lo es? Sí, claro. No da un poco de miedo sin la certificación. La certificación es solo un plástico que no cambia nada. Es una garantía para el primer propietario del reloj. ¿Cómo sabré si es legítimo? ¿Qué información me puedes dar para comprobar su autenticidad? Para saber que en realidad es original. No lo sé. Por eso debe confiar en quien se lo vende. Claro. Muchas gracias por la información. No hay problema. Papá, ¿qué pasa? Tu auto nuevo está aquí. En serio. Sí. Vamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Un placer. Felicidades. Gracias. Ahí está tu auto espacial. Hortesía de hoy es un autoclap. Y de tu hermano Easy Lee's Miami. Exacto. Son un equipo. La mejor colaboración que existe. ¿Qué te parece? Me gusta. Me gusta mi daily. Me encanta esta cosa. La pregunta es si lo vas a manejar. Tiene un sistema de sonido AKG. Lo tienes todo. Sí. Daré una vuelta. Estoy listo para manejarlo. Tu nombre es Ricky. Sí, es Ricky. Pues Ricky y Kaiser nos ayudaron con la compra del nuevo CRM Eskelet 2021 Premium. Este auto es un Eskelet 2021 modelo 600. Y es parte de una serie especial. Se lo hemos traído a Carlos para que lo disfrute. Y creo que va a tener un transporte de lujo por un buen tiempo. Somos CRM Yuelers paseando por el corazón de Miami. Tiene un techo panorámico. Carlos, ¿qué te parece? Lo amo. ¿Es lo que esperabas o es mejor? Es lo que esperaba. Perfecto. Charlie. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira lo que traje. ¿Qué es? Vamos, ábrela y verás. La verdad es que ahora estoy viendo el video de YouTube. ¿Qué te parece? Wow, es la camiseta que dice. Cripto Milena, cargando. Muéstrala a la cámara. Me encanta. Déjame ver, estoy usando mi gorra de Dogecoin. Sí, es la que me diste antes. Vamos, muestra la camiseta. Oh, lo siento. Se la mostraré a los fans. Espero que la hayas pedido de mi talla. Déjame ver. Me encanta el Dogecoin. 401 mil, gracias. Tengo el Dogecoin. 401 mil, no, gracias. Oh, es cierto. No sé cuántas personas entenderán lo que dice en esta camiseta. Hay una más. Esta dice Dodge to the Future. Es mi favorita. La mía también. Lástima que el auto que usen sea un Ferrari. Pero sí, me encanta. La amo. Sí, es linda. Es una camiseta para ir al gimnasio. Mira, aquí dice qué grasa. Cuánto ejercicio. También dice mucho músculo. Es genial. ¿Acaso eso es todo? Sí, así es. Pues ese es mi regalo navideño anticipado por parte de Dan. Aquí en CRM. Lo compró en Dogemerch. Saben que aquí amamos todo sobre las criptomonedas. Necesitamos a tres cubanos. Uno que sostenga la caja, otro que use la cuchilla y otro para que saque la mercancía. Y otro para grabar el video. Con suerte es un patec. Falta el enchapado. Míralo, es grandioso. Mira, este reloj es hermoso. Es verdad. Es un royal oak de 41 milímetros con dial azul. Y luego tenemos este. Bueno, aquí estamos con Jack, quien ha venido a la tienda a cambiar una correa. Lo que sucede es que uno de mis amigos usa una de nuestras correas y mañana se graduará vistiendo todo de traje. Por eso quería que se le vuelva a instalar el brazalete. Sabía que solo hay un relojero en todo el centro de Miami en quien confío para que pueda tocar el reloj de un buen amigo. Y ese es Charlie el relojero, aquí en CRM Yuelers. Muchas gracias, chicos. Debería nuestro amigo cambiar su AP por un Richard Mil. Sí, lo sé. Puedes salir por allá. Existen niveles cuando hablamos de relojes. Este es uno realmente bonito. Pero el Titanium de Richard Mil es otro nivel. Y si tienen alguna duda sobre la marca, solo escuchen esto. ¿Por cuánto lo compraste? 85 mil. ¿Hace cuánto? Seis meses. ¿Es en serio? Sí, a 85 mil. ¿Y cuánto cuesta hoy? 230 mil. 230 mil y solo lo compró hace seis meses. Lo compró como cliente a 85 mil. Pensé que era un héroe al venderlo por 95 mil, aunque hubieras estado feliz de haber ganado 10 de los grandes. Sí, este se ve muy bien. Es estupendo. Muy bien, ahora veamos el blanco. ¿Te refieres a Lemans? Sí, claro. Me gusta este porque es cómodo. No creo que al señor Rushmore no le guste. Estoy bromeando. Él es un buen cliente nuestro. Hoy no, esta podría ser una buena noche de póker. Ustedes no saben lo que hay en esa mochila. La verdad es que solo hay cosas buenas ahí dentro. Hay documentos para ganar mucho dinero. Charlie, creo que le debes poner esta correa blanca aquí. Se verá mejor. ¿Quieres saber algo? Sí, dime. Vendí el otro Lemans rosa a mi último cliente, quien le puso una correa negra porque no le gustó la blanca. Es gracioso. Ahora con esta correa negra tú quieres una blanca. Debí haberles dicho que las cambien. Este es un reloj muy bonito. ¿Cuál te gusta más? Honestamente a mí me gusta el oro rosa. Sin embargo, sabiendo cómo eres, me gusta cómo te queda el Titanium. Sí, es verdad. ¿Cuál creen que se debería llevar? Para el próximo capítulo ojalá que se lleve alguno. El maestro es Charlie. Ahí lo tienes. Pero Charlie, ese es mi cliente. Si gano 100 mil esta noche, compraré uno así mañana. ¿Y si pierdes? No podré comprarlo, así que hazme barra. Entonces rezaré por ti. Me gusta este. ¿Seguro? Me gusta este. 295. 230, cierto. Yo iba a darte un mejor precio. En vez de 230 yo te iba a dar 229.9999. Me gustaría hablarlo luego. Ven aquí con papá. Me gusta esta de aquí. ¿Qué tal? Ey, aún me debes una correa. Si me la vas a vender de vuelta, olvídalo. Allá tenemos la correa. Miren qué más tengo en la mochila. Ya tengo la lupa. Les dije que esa mochila tenía mucho dinero. Veamos lo que tiene. Guau, miren, las piezas del gurial. ¿Cuánto cuesta ese? Esto es para un niño. La correa está hecha para un niño. Sí, así parece. Es muy pequeña. Vale como 60. No tiene certificación. Vale como 60. Cuentos cuestan como 100. Tómalo o déjalo. Con la caja, los papeles y todo. Sí, todo. Te vas este año. ¿Te gustaría venderlo todo? No. ¿Por qué sales con los relojes en la mochila? Déjalos aquí con nosotros. Deja el Richard Mill. Si me va bien, lo dejo. Ahí lo tienes. Dame más dinero. Muy bien, nos vemos mañana. Bueno, hoy es mi turno. Dan no está aquí. Por eso finalmente trajimos a Betty ante las cámaras. Por favor, no digan nada sobre mi acento. La primera pregunta es para mí. Betty, ¿cuántos diamantes hace más atractivo el reloj de oro de un hombre? ¿Cuál es mejor, un simple reloj con dial y bisel de diamante o uno con todo de diamante? Esta pregunta la hizo Richie. Desafortunadamente, acabas de conocer a la chica a la que no le gustan los diamantes. Soy muy simple. No me gustan los diamantes en un reloj. Menos aún para un hombre, disculpen. Mira aquí el reloj que tiene mi papá. ¿Acaso es demasiado? Oh, ven lo que digo. Los diamantes en un Richard Mill son algo diferente. Así es. En especial el Richard Mill de fábrica. Y a ti, Charlie, ¿te gustan los diamantes? Me gustan las piezas de acero inoxidable simples o talladas, pero no con metales preciosos tradicionales. Esta pregunta también es para mí. Dime, Betty, ¿qué significa ese tatuaje? Siempre tuve curiosidad. Está hablando del ancla. Carlos y yo venimos de un pueblito de Cuba. Mi papá siempre tuvo un bote y nos encanta el agua. Cuando él falleció me hice este tatuaje de un ancla. Carlos tiene uno en alguna parte. Sí, el mío está aquí. Mi hermana y mi hija también tienen ese tatuaje. Es solo para recordar a mi papá, así de simple. Esa pregunta nos la envió Big Danny Boy. No sé cuál de ustedes dos quisiera responder la siguiente pregunta de George. ¿Alguna vez usarían marcas como Lank, F. Pillon, Panerai, entre otros? De hecho, de vez en cuando usamos relojes de la marca Panerai y también Lank. ¿Qué otros modelos dijo? Mencionó a Panerai y F. Pillon. Sí, hemos vendido un par de F. Pillon. Lo que sucede es que desde el principio siempre hemos hecho que la compra de su próximo reloj sea una inversión aquí en CRM Jewelers. Estas son piezas específicas para personas que son más fanáticas y coleccionistas. No lo ven tanto como una pieza de inversión. No tienen una demanda muy alta como con los Royal Oak, los AP y el modelo deportivo acuático. Por eso no me concentro en ellos. Me gustan esos modelos y a la vez me gustaría aprender más al respecto. Pero es mucha información. Se necesita saber bastante para poder entrar en los otros mercados de relojes. Esta pregunta la fórmula aptúle y es para mí. ¿Cuáles son sus marcas de relojes de lujo favoritas? Pues mi reloj favorito es un Judge Master 2, que podría ser de acero inoxidable. Ese es un Rolex. Sí, es un Rolex que viene en dos tonos. Rolex es mi favorito y el tuyo. ¿No te gustaba también el Euless Nardine? Sí, me gustan ambos. Hay uno específico con cierto detalle. Creo que es un Maxi Marine Diver de goma. Sí, uno de goma azul. Sí, es bueno. Ese es el Maxi Marine, ¿cierto? Maxi Marine y Euless Nardine. Así es, dinos. ¿Cuál es tu segundo reloj favorito de Rolex? Hay dos tonos de azul. Llevo uno ahora. Betty les estaba mostrando su ancla por su pueblo pesquero en Cuba. Y como ven, el Judge Master 2 es un reloj deportivo acuático. El Submariner también es un reloj para usarlo en el agua. Al igual que el Euless Nardine, a ella le gustan los que son acuáticos. Sí, creo que me gusta el agua. Y tú, Carly, ¿cuáles son tus marcas de lujo favoritas? Es Patek. Fue muy difícil descubrirlo. Esta de aquí la envía DayP. ¿Qué preguntas debo hacer o qué debo averiguar cuando compro un DayDate de segunda mano? Preguntar o averiguar, ¿no? Sino qué características debes buscar al comprar un DayDate. Sí, porque te dirán cualquier cosa. Así es, y eso no será lo que querrás oír. Cuando voy a comprar un DayDate me pongo la correa. Y me aseguro de que esté ajustada, la pongo de costado y me aseguro de que no cuelgue. Disculpa, no, sigue hablando. Como decía, lo debes poner de lado, asegurarte de que no cuelgue y de que el bisel no esté demasiado pulido. Lo que lo hace bonito es el bisel pulido, porque está cortado. Cuando se corta tiene bordes afilados. Cuando se pule se redondea y eso mata al reloj. Esos son los dos puntos importantes que yo buscaría. La condición en el bisel y la condición en la correa. Y también me fijaría que la caja no esté demasiado pulida. Esa es la principal preocupación de todo cuando se compra un DayDate. Muchos piensan que lo importante son los papeles y la caja. No es así. Lo que sí hay que considerar la condición del reloj y que sea de una persona de confianza. Pero es así como dijo. Es verdad. Desde el punto de vista contable. Lo que importa es que le agreguen el número de serie de su reloj en la factura. Tienes que tener tu número en la factura. Debes asegurarte de que al comprar, pongan lo que pongan sea verdadero. Un número marca la diferencia. Sí, hay muchas cosas buenas que ver. Gracias por esa pregunta. Esta la hace triple discourage. Podrían hacer un video de las correas joves. Creo que lo hicimos. No hemos hecho un video específico. Vamos a trabajar en eso. Pero sí tenemos un par de clips. Están instalando los ejes y hablando con Jack para que hagan ese video. Charlie, supongo que esta es para ti. Dime. Han dado un número de referencia, así que prepárate. Cuéntame. Es una pregunta de Jessy Enríquez. ¿Cuánto cuesta un Rainbow 116 595 con pulsera de oro amarillo de alrededor de 2018? Bueno, la pregunta me dejó algo confundido, porque si el número de referencia termina en 5, eso significa que es oro rosa, pero tú dijiste oro amarillo. Entonces ese es el Daytona Rainbow en oro rosa. ¿Cuánto por uno de casi 18 kilates? Pero dime. ¿Quieres comprar o vender uno? Hay un montón de factores diferentes ahí. Pero creo que ese reloj supera los 400 mil dólares. Y es de fábrica. Es cierto. Luego está el personalizado que probablemente valdrá unos 50. Un juego de Rainbow personalizado cuesta cerca de 55 mil. 55 mil a 60 depende del año del reloj y del estado, si está completo o no, pero así es. Así que recuerda, si termina en 8 es oro amarillo, si termina en 5 es rosa. No conozco los números de referencia, solo sé cómo funciona el código. Sí, conoces la referencia. Conozco el código. No tengo buena memoria. Solo sé cómo funciona el código. Este es de TaxiDudeKJ. Creo que es para mí. Pero ustedes también pueden responder. ¿Qué reloj de lujo le gusta más a las mujeres en los hombres? Me parece que solo porque te vi con trajes para mí creo que es el patek, claro. Si es que estás bien vestido. Depende. ¿De qué? Depende de qué mujeres estamos hablando. Sí, sobre mí. Bueno, si estamos hablando de una revista. No soy nada de eso. Claro. Depende de la ocasión. Sí, depende de eso. Si estás hablando de alguien como yo, supongo que durante el día me gustaría ver a un hombre con el Yatchmaster, obviamente. Pero si está bien vestido y está usando un traje, creo que un patek estaría bien, uno de acero inoxidable o de oro rosa. Esos dos son mis favoritos para un hombre. Y por experiencia, si estás en el club divirtiéndote todo el día o estás en un barco, usa un reloj deportivo dorado. Si sales, usa el patek. Y si solo quieres impactar, usa un Richard Mill. Esos dos son mis favoritos. Exacto. Solo depende de la ocasión. Todos sabemos la respuesta a esta pregunta. Es muy simple. Es de AvantCard y pregunta si podemos hacer un video de Dan en una fiesta con Carlos. ¿Qué fue lo que dijo? Un video de Dan en una fiesta con Carlos. Chicos, les diré algo. Lo que sucede es lo siguiente. A Dan no le gustan las fiestas. Dan no va a fiestas. Pero les tenemos una pequeña sorpresa en la primera semana de junio. Entonces, tal vez, solo tal vez puedas obtener lo que estás pidiendo. Veamos si podemos hacerlo realidad. De hecho, hagámoslo. Aunque mejor no, guardémoslo en secreto. Ahora, presionemos ese botón del pulgar hacia arriba muchas veces. Consigamos muchos me gusta y haremos que Dan festeje. Lo obligaremos a hacerlo. Si hacen que ganemos más seguidores y me gusta por este video, haremos que Dan vaya a una fiesta con nosotros. Hay un evento que se avecina. Sí, invitaremos a algunas personas. Estamos preparando algunas cosas, pero no les contaremos mucho por ahora. Les avisaremos en los próximos videos, así que prepárense. Estén atentos. Puede que los invitemos y estén detrás de cámaras. Sí, es un evento solo por invitación. Aquí tenemos otra pregunta de Sokka Watch Reviews. ¿Por qué los hombres son tan irrespetuosos con las mujeres que participan de este hobby? Todos lo practicamos por la pasión que tenemos por la relojería. Seamos caballeros civilizados y CRM sigan con el increíble trabajo. Los hombres no respetan a las mujeres con este pasatiempo. Supongo que muchos hombres sienten que las mujeres no conocemos de esto. Sí, dinos. ¿Qué es lo que opinas, Betty? En mi caso, por ejemplo, no sé mucho sobre relojes, así que la gente siente que, ya sabes, ellos no quieren hablar conmigo, pero si tú hablas con Jenny, ella sí sabe del tema. Hagamos algo. Llamemos a Jenny por teléfono y la ponemos en altavoz. Ella está muy bien informada. Dejemos que Jenny responda a esa pregunta. Sí, aló. Hola Jenny, estás en altavoz porque estamos respondiendo las preguntas para nuestro video de YouTube. Te voy a leer la pregunta Jenny, es para que la contestes. Está bien. ¿Por qué los hombres son tan irrespetuosos con las mujeres en este hobby? Todos lo practicamos por la pasión que tenemos por la relojería. Seamos caballeros civilizados y CRM sigan con el increíble trabajo. Jenny, antes de que respondas, supongo que lo que está diciendo es que se refiere al caso de una vendedora. Como tú has tratado con muchos clientes y estás muy bien informada, ¿cómo se siente si no te muestran respeto frente a un hombre que está vendiendo? ¿Qué piensas? ¿Qué responderías? De hecho eso pasa mucho. Cuando estaba físicamente en la tienda, la gente entraba y ni siquiera me saludaba, supongo que pensaban que yo era la secretaria o algo así. Por alguna razón, existe la idea errónea de que los hombres saben más que las mujeres cuando se trata de relojes y de ventas, como si un hombre fuera a atenderlos mejor que una mujer. O cosas así, como que las mujeres son más firmes con los precios, o que las mujeres no están tan informadas. Lamentablemente eso viene con el área. Eso es ridículo. Pero quiero decir que realmente no hay nada que podamos hacer al respecto más que mostrarles que nosotras sí sabemos. Y demostrarles que están equivocados. Así es. Piensan que el hombre está a cargo. Pero solo para darles una respuesta a eso, y Jenny puede estar de acuerdo. Si ustedes maltratan a Jenny, no les venderemos un reloj. Jenny, pon a tu papá al teléfono. Eso es lo que dicen todo el tiempo. Disculpen, ¿qué dijeron? Que todo el tiempo te dicen, Jenny, pon a tu papá al teléfono. Sí, eso dicen. Como si mi papá les diera una mejor oferta. Luego van y le piden una a mi papá y dicen, Oh, debería haberme quedado con lo que dijo Jenny. Aquí todos somos un equipo. Si tratas con Jenny o Willy, conmigo o quien sea, todo será igual. Por favor, les pedimos el mismo nivel de respeto para todos. Todos somos iguales. Todos estamos en el mismo equipo. Gracias, Jenny. No soy el único tan bueno con los precios. Yo los reduzco. Ahí lo tienes. Ya lo oíste. Gracias por ayudarnos con la pregunta, Jenny. De nada. Hasta luego. Chaison 5.0 pregunta, ¿están contratando? No, más bien estamos despidiendo. La verdad es que acabamos de contratar a alguien. Así es, hemos contratado a alguien. Ameth, acércate aquí. Sí, ven aquí. Vamos, acércate. ¿A qué le tienes miedo? Hoy acabamos de contratar a alguien que nos ayudará mucho aquí. Todos ustedes lo van a conocer. Él es nuestro nuevo miembro del equipo. Estamos hablando de él. Ameth va a ayudar a todos los vendedores aquí. Él es nuestro nuevo miembro, es nuestro amigo. Me conoce tanto a mí como a mi padre, que, por unos 10 o 12 años. Sí, por 10 años, hace 8 años le dije que lo iba a llevar a trabajar conmigo y ese momento llegó. Betty, ¿qué otras preguntas tenemos? DropTap Punk se pregunta, ¿cómo es que la gente no está cansada del Royal Oaks, Nautilus y Rolex? ¿Saben que existen otros relojes? Uy, esa es una pregunta picante. Eso es lo que les gusta. Todo el mundo quiere un Royal Oaks y un Patek, eso es lo que piden. Aunque no lo sé. No sé si es una exageración, sé que están bien hechos y son relojes súper bonitos. Es todo lo que quiero comprar y vender. Creo que son relojes muy pedidos. Por la pasión que representan, por la elaboración que tienen. La línea Royal Oaks es una locura, todos ellos lo son. Y no es solo ese. Los Skeleton Turbium, todos son súper agradables. No son solo una moda exagerada, en realidad son muy buenos relojes. Tienen un movimiento excelente, una buena elaboración. Son marcas excelentes. Es todo eso. No es solo. Mira, es un reloj genial. Tienen mucha demanda y por eso los venden al por mayor. Y luego los venden en el mercado gris, hasta con un aumento del 100%. Es una locura. Pero así es. Adán pregunta si puede tener uno de estos relojes. Podrías tenerlos todos, claro, siempre que pagues. Aquí los tenemos todos en venta. Gracias por la pregunta. Nick está preguntando si Betty es familiar de Carlos padre y Carlos hijo. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en CRM? ¿Cuál es su función allí? Betty es mi hermana. Ella está a cargo de la contabilidad. Todo lo que tiene que ver con el inventario y el dinero de la empresa y con cualquier transacción. Betty se encarga de todo lo que está relacionado con el dinero. Así que vas a tratar con ella y tendrás que lidiar con ella. Sí, con la misma Betty. Así es, y Charlie es mi sobrino, es el hijo de Carlos. Ella es mi tía y mi madrina. Ambas cosas. Así es, y cuando te uniste al equipo, quizás un año después de que abrimos, ¿te acuerdas? Un año después. Sí, he estado aquí como siete años. George Allen consulta si dan algún regalo. Hice el sorteo de unas camisetas el otro día, pero no mucha gente se unió. Darcy Mekie está consultando por un soporte para relojes. Lo puede conseguir en Wolf 1834. Así se llama. Sí, dilo más lento. Es Wolf 1834. Recuerda ese nombre. Pondré un enlace en la biografía. Sí, eso va a ayudarlo. Frank de Tank. ¿Qué le pasó a Jenny? Jenny está en la casa cuidando a su bebé ahora durante la pandemia. Ella trabaja desde casa y luego la ayudamos aquí con cualquier cosa que necesite. A veces viene por clientes privados. Claro, me refiero a los buenos. Por los que nos generan mucho dinero. Así es. David Rives quiere saber por qué odian tanto al Daytona de dial negro, en comparación con el Daytona de dial blanco. No lo creo. Esos modelos son magníficos. Son increíbles. A mucha más gente le gusta. Cualquiera de los Panda. Royal Oak Offshore Panda. Royal Oak Panda. El Daytona Panda. A la gente le gusta cualquiera de ese modelo. Lo mismo con el azul. Hablas del Rolex Daytona blanco. Sí. Todos quieran el blanco. Es el que más se vende. Se vende más que el negro. No sé por qué. No creo que odien el negro. No los odian. Son simplemente diferentes. Son dos preferencias. El negro parece más pequeño. El blanco parece más grande. Esta pregunta la hace Carlitos Juller. Nos pregunta por qué ya no publicamos los precios. Creo que a esa la respondimos la última vez. Sí. Si quieren volver a verlo está en el último episodio. Lo hacemos solo porque creo demasiada controversia entre nosotros y los distribuidores. Con el mercado en constante cambio es difícil mantenerse al día. Además porque la gente mira los precios que publicamos hace uno o dos meses y luego el mercado cambia. Después cuando pones un precio nuevo, te dicen. Publicaste esto mil dólares más barato hace dos o tres meses. La marca cambia constantemente. Ahora publicamos los relojes y luego si quieren preguntar el precio puede enviarnos un mensaje directo o llamar a la tienda. Esta pregunta me la hace Sandra. ¿Cuál es el mejor reloj para comprar con un presupuesto limitado? Depende del presupuesto. Supongo que el más asequible. Por ejemplo, digamos que tienes un presupuesto de 20 mil dólares. ¿Qué comprarías? Eso es caro para un primer reloj. Estaba pensando en 10. Con ese valor solo puedes comprar un Datejust. También el clásico Zapp o un Datejust 2. Si quieres algo más asequible que no sea un Rolex, puedes comprar un reloj de Santos, de Rollster o uno de acero inoxidable de Big Bang. ¿Qué otros son baratos? Los que dijiste. Supongo que este es para Jeremy, pero quizás puedes responderlo ya que tienes 300 perfumes del mismo tipo. Catch Cup, quiero saber cuál es la mejor fragancia refrescante masculina para el verano 2021. Manda muchos saludos. ¿Cuál estás usando? Eso debe responderlo a Jeremy, él es el chico de las fragancias. El 14 o 15 de mayo quizás él esté por aquí, ahí le preguntas. Eso es mañana. Exacto. Así es. De hecho es hoy. Claro, porque el video se publicará hoy. Así es. ¿Pero qué usas? ¿Cuál es tu fragancia favorita? Todo el tiempo uso Creed Adventure. ¿Y tú? Es la única colonia que he usado durante años. Jeremy me dio algunas fragancias y la cambié por esas. La verdad es que me gustan mucho. Una se llama Date, me dio otras que realmente son buenas. Todavía no he encontrado mi colonia específica, como mi papá con Creed, para salir a divertirme en verano. Me gusta algo fresco como Yves Saint Laurent. Suelo usar Gucci Guilty por las noches y Date una de las fragancias de Jeremy. Esa es increíble. También tengo Acqua di Gio. La verdad es que me gustan varias. Esta es casi la última pregunta, pero no la última. Viene de It's Life Wire. ¿Cuál es un buen Rolex de uso diario? El Submariner de Rolex. ¿El Submariner es uno que sí o sí debe tener? Sí. Lo decimos en cada video. Necesitas un Submariner en tu colección. Ya sea que tengas mil relojes o uno. ¿Por qué? Es que puedes usarlo con jeans, vans y una camiseta y se ve bien. Puedes usar un traje y te verás como James Bond. O incluso si solo es un reloj de acero inoxidable. Cierra los ojos e imagínate a alguien con un smoking con algún Submariner. Se sigue viendo elegante. En cualquier lugar del mundo al que la gente vaya, ya sea si no sabes nada sobre relojes de lujo, has visto un Submariner. Sabes lo que es uno. Todo el mundo intenta copiar su estilo. Me refiero a todas las demás marcas de relojes. Es un reloj que puedes usar para todo. Y el último es de Thomas, que dice, muestran todos los relojes que tienen en stock. De hecho, publicamos un video sobre eso. Fue el jueves o miércoles. Miércoles. Publicamos un video al respecto. Mostramos todo. Salimos Willy y yo revisando todo el inventario. Fue las historias más antiguas en Instagram. Así es, y esa fue la última pregunta. Sí, terminamos por hoy. Bueno, veo que tuvimos muchas más preguntas el día de hoy. Hemos venido haciendo preguntas desde los dos últimos episodios. Realmente lo aprecio. Significa mucho para nosotros. Veo que se están interesando y espero que sigamos creciendo. Responderemos sus preguntas todos los viernes. Suscríbanse. Denle me gusta. Comenten en el video y suscríbanse al canal. Muchas gracias.